Latinoamérica destaca por la gran cantidad de terremotos que ha tenido a lo largo de los tiempos, especialmente por su zona del Pacífico. Veamos cuáles son los 10 países latinos más sísmicos. Argentina está entre las zonas más sísmicas de Latinoamérica, especialmente sus casos se dan en partes cercanas a Chile. Colombia con su situación en el fuego del Pacífico ha recibido seísmos desde pequeñas a grandes magnitudes. Nicaragua es el octavo país latino más sísmico habiendo recibido fuertes terremotos a lo largo de la historia. El Salvador está entre las naciones latinoamericanas más propensas a recibir terremotos. Uno de los más fuertes del siglo XXI se dio en 2001. La ubicación de Costa Rica en la zona que da el Pacífico hace que esté clasificado como el 18º país más sísmico del mundo. Ecuador se considera el 5º país latino con más terremotos ocupando la posición mundial número 14. Guatemala al estar situada en la placa que recorre el océano Pacífico. Perú es el tercer país latino con más terremotos, siendo la octava nación en todo el mundo. México destaca por ser una de las naciones más sísmicas del mundo, sobre todo en su parte sur del Pacífico. Chile es el país más sísmico de Latinoamérica y de todo el mundo, contando con el récord del seísmo más grande de la historia.